Lo extraordinario define aquello que va más allá de lo común. Y en Hyundai sabemos que la forma de conseguirlo está muy lejos de seguir las normas. Por eso, lo hemos vuelto a hacer. Hemos creado un nuevo modelo a seguir. Porque nada es imposible si rompes con lo establecido. Nuevo Hyundai Tucson.